Pero ahora nos vamos a detener un par de minutos nada más para definir lo que nosotros consideramos un triunfo de los padres y una derrota política del oficialismo de Alberto, de Cristina, de Axel Kicillof, de Varadel. Más que un triunfo de Horacio Rodríguez Larreta, la decisión de la justicia porteña de ordenar al gobierno de la ciudad la apertura de las escuelas para brindar clases presenciales, es una victoria de los papás que presentaron el amparo. Y es también una fuerte derrota política del presidente, de Cristina Fernández, del gobernador Kicillof, y del sindicalista de Suteba, Roberto Varadel. Concebida como la única herramienta sanitaria para tratar de parar la segunda ola en el conurbano bonaerense, ante la falta de vacunas, y a la vez como instrumento político para debilitar a la oposición, el oficialismo o al oficialismo le estaría saliendo todo mal. O para decirlo más claro, estaría sucediendo exactamente al contrario de lo que se proponía. Hay una encuesta de Management and Fit realizada entre el jueves y el viernes pasado sobre mil casos, precisamente dentro de la región AMBA, que así lo demuestra. Compartamos juntos estos datos y la interpretación de estos datos. Es que casi el 58% de los consultados rechazaba las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno Nacional, mientras que casi el 40% las apoyaba. Pero el dato más preocupante para el Frente de Todos es que casi el 35% de quienes declararon haber votado Alberto Fernández no adhería a las nuevas restricciones. Este es uno de los datos más importantes. Y a la vez, el 25% de quienes declararon haber votado al Frente de Todos, está de acuerdo con la reta cuando afirma que el presidente cambió de estrategia porque faltan vacunas. Finalmente, la consultora preguntó por los argumentos de uno y otro en relación al impacto que puede tener el regreso a las aulas en el número de contagios. Escucha bien, solo el 36.5% dijo que le creía al presidente, mientras casi el 54% afirmó que creía en los datos del jefe de gobierno. La revolución silenciosa de los delantales blancos, con mucho protocolo, estaría logrando hoy lo que no puede conseguir la oposición, dejar en evidencia todo lo mal que viene haciendo el oficialismo desde que Alberto Fernández asumió y tuvo que enfrentar la pandemia.